La aerotermia, también conocida como energía aerotérmica, es la energía almacenada en forma de calor en el ambiente. A diferencia de la energía solar, que se capta directamente de los rayos uva del sol, la aerotermia proviene del aire que está calentado por estos rayos. Como la solar, al no depender de recursos agotables, también se considera una energía renovable. La aerotermia tiene múltiples usos, como climatizar una vivienda o producir agua caliente y fría. Para poder aprovecharnos de la aerotermia en nuestro hogar necesitaremos una bomba de calor del tipo aire-aire, es decir, un aire acondicionado o aire-agua, consideradas las nuevas aerotermias. En esta noticia te explico de forma detallada cómo funcionan estos equipos y sus ventajas.